Señor, aleluya, el Señor, aleluya, seguramente avalar a nuestras vidas, a nuestros corazones y que vamos a estar prestos, gloria a Dios, para escuchar el mensaje del Señor así que con ustedes el siervo del Señor en esta hermosa tarde, gloria a Dios, aleluya gloria a Dios, y a su nombre ¿cuán están contentos? denle la mano a su hermano, denle un abrazo ahí, dígale que bueno que viniste que bueno que has venido, dile en esta tarde ¿cuántos están cansaditos? ¿cuántos están restaurados? fortalecidos vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías 58 y vamos a hablar acerca de los beneficios del ayuno que cambian la vida y vamos a ver nueve principios que habla en Isaías capítulo 58 y los beneficios que trae el ayuno a veces hay mucha gente que ayuna pero no sabe ni por qué está ayunando una de las cosas que el Señor habló a Israel acerca del poder del ayuno ¿cuántos creen que tiene poder el ayuno? ¿sí o no? vamos a leer del verso uno hasta el doce ¿ok? ¿ya lo tienen hermanos? a ver ustedes son bíblicos la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu y dice clama voz en cuello hablando a través de Isaías el Señor al pueblo no te detengas alza tu voz como trompeta anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado que me buscan cada día como y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios porque dicen ayunamos y no hiciste caso humillamos nuestras almas y no te diste por entendido he aquí que el día de vuestro ayuno eso es un ayuno ya egoísta buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores he aquí que para contiendas, debates, ayunáis y para herir con el puño iniguamente no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto y sale el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de selicio y ceniza llamaréis ayuno a esto y día agradable a Jehová no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras limpiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano entonces mira el resultado nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia entonces invocarás y te oirá quien clamarás y dirá el Cristo Dios Padre Hijo y Espíritu Santo eme aquí si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad si dieras tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas nacerá que nacerá que dice ahí tu luz y tu oscuridad será como el medio que Jehová mira cuantos quieren que Dios los pastoree Jehová te pastoreará siempre en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan y los tuyos tu descendencia edificarán las ruinas antiguas los cimientos de generación en generación levantarás y serás el amado reparador de portillos restaurador de calzadas para habitar hoy vamos a hablar de los beneficios del ayuno que cambian la vida haga darle la mano a tu hermano y vamos a orar todos juntos mi hermano estaba hablando acerca de la unidad estaba hablando acerca de dejar críticas entonces hay géneros que solo salen con ayuno que están acá hermanos cuando están despiertos porque algunos creo que están dormidos esta palabra el señor me lo dio esta mañana y hoy vamos a tomar también la santa cena y vamos a desglosar acerca de este pasaje Isaías 58 y vamos a ver los beneficios y el poder que tiene el ayuno sobre cada uno de nosotros padre te damos gracias en esta tarde levántale la mano a tu hermano toma control de cada uno señor abre el entendimiento tú ayer nos has bendecido de una forma espectacular que no pierdan lo que tú les has dado que puedan retener lo que tú nos has hablado bendice a tu pueblo bendice a los jóvenes bendice a los caballeros bendice a las damas gracias señor gracias señor gracias señor te damos gracias padre en el nombre de Jesús bendecimos tu nombre en esta tarde pueden tomar asiento ok los beneficios del ayuno que cambian así cada cristiano con el que hemos hablado muchas veces tenían algunas preguntas y conceptos erróneos acerca del ayuno creo que tristemente podemos asegurar que el ayuno es uno de los temas de la biblia peor interpretados hay beneficios increíbles que nosotros recibimos por medio del ayuno según la palabra de Dios y vamos a hablar acerca de 10 beneficios específicos del ayuno que Dios eligió están alistados en el libro de Isaías capítulo 58 entonces el señor dice este no es el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de piedad soltar las coyundas dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo Isaías 58 es uno de los mejores capítulos de la biblia con respecto al tema del ayuno al menos hay como 12 beneficios específicos del ayuno que Dios eligió listados en este pasaje de Isaías 58 el primero la revelación el pueblo de Israel había perdido el verdadero ayuno que tenía que realizar para Dios y ellos lo hicieron como un acto religioso pero no había revelación de Dios segundo trae sanidad y plenitud el sana tu alma tu cuerpo y tu espíritu tercero te hace entender la justicia de Dios sobre tu vida cuarto la perseverancia de la shequina y la gloria de Dios tu mantienes la unción que Dios derrama en tu vida ayer el siervo habló acerca de muchos que agarran la unción aquí y a saliendo la tiran toda entonces tu tienes que mantener si Dios te ha llenado si Dios ha hecho cosas grandes en tu vida un día antes tienes que glorificarle con más libertad oraciones contestadas a través del ayuno guía continua del Espíritu Santo a través del ayuno contentamiento empiezas a vivir una vida contenta por eso Pablo decía que tenemos que estar contentos con lo que Dios nos ha dado refrigerio te trae sanidad en tus huesos te da fuerza obra que perdura perdura levantamiento de generaciones o lavamiento de levantamiento de generaciones futuras los ayunos tienen un respaldo poderoso en Dios cuando lo creen y restauración entonces en este tiempo que vamos a entrar en una guerra espiritual vamos a proclamar ayuno para el pueblo de Dios porque los satánicos también ayunan esta es una guerra espiritual esta no es una guerra contra nadie más que con el diablo y las huestes entonces el Señor a través del ayuno su pueblo tuvo victorias cuando lo creen hermanos ahora hay lazos a toduras regímenes malignos que ahogan a las gentes de las naciones ahora la iglesia de Jesucristo se levanta en gloria de Dios por medio del ayuno hay muchos cristianos que viven derribados el uno al otro hay tantas necesidades desesperantes en el mundo somos llamados a libertad el Señor llamó a ser libres de la cautividad ¿cuántos lo creen? ahora el Señor nos ha dado armas armas hermanos poderosas para derribar fortalezas por eso es que Pablo dice nuestra milicia no son carnales si no son poderosas en Cristo Jesús dale palmas al Señor dale palmas todo el que aquel que busca ser libre de un pecado confuso o una debilidad crónica debe despertarse si los padres quieren ver a sus hijos sanados o libres de presión de monaca entonces ellos deben despertarse por sus hijos si son verdaderamente humildes están realmente despertando delante del Señor mientras ayunan por ellos mismos o por sus hijos el Señor no manda ayunar para que nosotros a través del ayuno podamos desatar legaduras Jesús le dijo a sus discípulos que hay géneros que salen solo con ayuno y oración un género puede ser que ellos reciben la bendición y mañana ya la pierdes no conservas lo que Dios te ha dado Dios nos ha hablado de una manera espectacular anoche nos ha ministrado a través del siervo y el Señor nos ha dado de su presencia entonces nosotros tenemos que aprender a mantener esa presencia en nosotros tú tienes que orar por tus hijos ayunar por tus hijos para que Dios los guarde no ahora sino también en el futuro para que ellos puedan tener beneficios de Dios los jóvenes tienen que ayunar incluso tienen que orar por el cónyuge que el Señor les va a dar una hermana una prima que yo tenía prima prima hermana ella me dijo yo desde cuando eran niñas mis pequeñas oraba y ayunaba para que Dios les diera un buen esposo y Dios les dio un buen esposo ¿cuántos lo creen? ¿ah? ¿sí o no? ahora con eso vamos a experimentar cosas maravillosas ahora ¿por qué tenemos que ayunar? es una pregunta que muchos se hacen hay una lista de nueve razones bíblicas ¿por qué tenemos que ayunar? ¿por qué necesitamos? ¿por qué hay un paralelo entre Dios y el hombre? y todos estos puntos que vamos a ver están claramente justificados en las áreas de la vida cristiana el primero vamos a ver ayunamos en obediencia a la palabra de Dios a Jesús le preguntaron los discípulos de Juan y y de los fariseos porque los fariseos y los discípulos de Juan ayunaban pero ellos ayunaban para consigo mismo había mucho orgullo en su vida eran irreverentes a la palabra no tenían la revelación de Dios no reconocieron al Mesías entonces lo hicieron como un rito y Jesús le dijo a los discípulos no ayunen como ellos ellos mudan su rostro para ser vistos por la gente y se ponen ceniza en la cabeza pero sin embargo no había un cambio en su vida porque no se sujetaban a la palabra de Dios por eso los mejores ayunos que nosotros tenemos es cuando tú vienes y te metes a la palabra ahí es donde el Señor empieza a tratar con tu carne cuando hay obediencia a la palabra de Dios tu ayuno va a ser de beneficio va a ser bendecido ahora el ayuno está profundamente incorporado en la palabra de Dios es una herramienta de líderes triunfadores tanto en el antiguo como en el nuevo testamento si es el registro bíblico nos dice algo entonces los vencedores ayunan y los perdedores no ahora cuando le dijeron al Señor porque tus discípulos no ayunan el Señor les dijo mientras el novio está con ellos no van a ayunar Jesús estaba con ellos entonces había una guerra y Jesús les habló del verdadero ayuno a sus discípulos de los beneficios que trae el ayuno hoy vamos a entrar en una guerra y el Señor nos está llamando a un ayuno general a todos porque el diablo los demonios ayunan dale palmas al Señor para destruir pero es más poderoso el que está con nosotros el Señor dijo mientras el esposo está con ellos no ayunarán pero una vez que el esposo sea quitado si ayunarán porque el Señor les enseñó ese principio a sus discípulos para que puedan confrontarse a las huestes que vienen y nos rodean hay cosas que se meten en tu casa en tu vida en tus hijos y solo con ayuno y oración pueden ser echados fuera lo creen o no lo creen hermanos ahora porque me dio este tema el Señor porque queremos empezar con esto para empezar hablar acerca del enemigo después vamos a hablar cómo trabaja Satanás porque nos vamos a meter en un área de una guerra espiritual al diablo no le gusta que lo descubran está acá y a través del ayuno tú forjas tu carácter en fue el capítulo 2 12 declara el Señor ahora declara el Señor volveos a mí de todo corazón con ayuno llanto y que lamento porque Dios usó a Joel para llamar al ayuno porque los sacerdotes el pueblo se había desviado cuando tú ayunas en el secreto de tu casa oras haces lamento entregas tu corazón a Dios ese ayuno va a ser escuchado por Dios pero hay gente que dice estoy ayunando dicen sin embargo no se lee la Biblia y aguantan hambre y eso es aguantar hambre hermano y luego yo a los muchachos les di una clase acerca de de los principios que Dios establece entonces que importante es entender ahora con el tiempo quiero que pongan atención con el tiempo los fariseos y las aduceos hicieron una religiosidad en sus vidas se pagaban o se rompían las ropas y Jesús les dijo no ayunen como ellos lávense la cara pónganse aceite pónganse perfume para que nadie se dé cuenta que estás ayunando y lo que le pides al Señor llora en secreto el Señor te lo va a dar en público es que no les está gustando entonces ellos lo hicieron como un rito yo he conocido gente que ayunaba una hermana me dijo tengo 21 días de ayuno y le dije y no hay cambios tal vez el pelo se pintó ahora mira lo que dice en segunda de corintios capítulo 6 4 al 6 Pablo decía sino que en todo nos encomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios en muchas en mucha perseverancia el ayuno te va a hacer perseverante en aflicciones en privaciones en angustias en azotes en cárceles en tumultos en trabajos desvelos en ayunos en pureza en conocimiento en paciencia y en bondad en el Espíritu Santo en el amor que sincero o sea que el ayuno nos enseña nos enseña a ser perseverantes el ayuno nos hace puros el ayuno nos abre el conocimiento para que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios perfecta agradable de él por eso Pablo en primera de o en romano capítulo 12 dice por lo demás hermanos os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo agradable al Señor Pablo decía que es nuestro culto racional Pablo no estaba hablando de venir a la iglesia Pablo estaba hablando de nuestra consagración personal que tiene que ser todos los días entregarle al Señor para que el Señor sea que nos guía a nosotros y Pablo dijo no te amoldes a este mundo sino transformate por medio de la renovación de vuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que nos limpia Jesús en San Juan capítulo 15 verso 5 le dijo a sus discípulos ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado como dijo el siervo hace anoche muchos danzan y danzan y algunos ni danzan reciben la bendición ya se les fue la bendición y cuando viene la palabra de Dios no aguanta la palabra de Dios porque no están acostumbrados escuchar la voz de Dios como yo puedo renovar mi mente es a través de la palabra de Dios como yo puedo conocer la voluntad de Dios es a través de su palabra esa es la guía para nosotros para cada uno de nosotros entonces lo primero que hace el ayuno es abrir tu entendimiento para que puedas comprobar si estás caminando en Cristo o estás caminando fuera de la voluntad de Dios por eso en Mateo capítulo 9 verso 15 Jesús le digo acaso a los a los compañiantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán quiero que pongan atención Jesús enseñó el ayuno Jesús en Mateo capítulo 3 fue bautizado después de ser bautizado dice que el Espíritu Santo en el capítulo 4 lo llevó al desierto y en el desierto tuvo que ayunar 40 días y 40 noches vino el tentador y lo tentó cada vez que uno hace ayuno quiero que pongan atención las muchachitas no vayan a perder lo que Dios te ha dado tú haces ayuno y al enemigo no le va a gustar va a venir la tentación el enemigo va a querer robar lo que te ha dado Dios por esas razones que nosotros tenemos que entender cuál es el verdadero ayuno que el Señor quiere para nosotros uno de los problemas que existe en la iglesia es la falta del conocimiento o sea 4 o 6 dice mi pueblo pereció porque le faltó que conocimiento el conocimiento viene a través de la palabra de Dios la fe viene por el oír y oír palabra que de Dios Jesús dejó un principio les dijo ustedes tienen que ayunar porque un día los discípulos fueron a echar a un endemoniado que estaba de este niño endemoniado mientras Jesús estaba en la transfiguración cuando vino Jesús que alborotos esto dijo un hombre se acercó y le dijo mira traído a mi hijo que tiene un demonio que lo echa al fuego y lo al agua y desde cuando le sucede esto desde cuando era niño y trae a tus discípulos y tus discípulos no pudieron echar fuera ese demonio y Jesús lo trajo al niño y le dijo al hombre crees que puedo hacer esto si ayuda a mi incredulidad le dijo entonces Jesús lo echó con la palabra ese demonio el demonio lo tiró al niño como si estuviera muerto y muchos decían está muerto pero el niño no estaba muerto sino que ese demonio lo tiró al piso y salió ese espíritu de tormento por medio de que de la palabra de Dios al diablo no podemos echarle hablando lenguas ni brincando hay que echarle con la palabra de Dios ahora el ayuno te va te va a proteger el ayuno te va a enseñar a discernir lo que está delante de ti y se lo voy a decir algo penosamente ok yo veo que un día se hermano se mueve tan linda la presencia de Dios y uno como pastor dice el día siguiente yo creo que esto va a reventar y nos equivocamos hermano entonces ahí nos preguntamos será que no retienen lo que Dios les ha dado si a mí Dios me ha alienado un día al día siguiente tengo que dar más tengo que alabar con más ganas porque ya el señor me hizo libre y no me hizo libre por un ratito ni por una noche me hizo libre eternamente cuanto lo creen segundo principio ayunamos para humillarnos delante de Dios y para obtener su gracia y su poder una vez el hermano otro tenía mal concepto del ayuno un día le dijo al señor señor me voy a meter 40 días en ayuno y le dijo y le dijo a su mamá no quiero que me lleves nada al cuarto voy a ayunar 40 días pero era el orgullo hay mucha gente que quiere ayunar para volverse orgulloso no es para eso es para que nosotros humillemos para que Dios sea exaltado está acá yo he conocido muchos muchachos que ayunaban por tres años ahí en el retiro yo les decía que vas a hacer cuando tú salgas de aquí porque aquí estás bien porque ayunan oran por ti y aquí estás encerrado pero allá afuera es donde te vas a confrontar con culebras escorpiones arañas masacuatas y una de las formas de confrontar esos demonios es a través de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios dale palmas al señor entonces el hermano se metió un cuarto mamá no quiero que me debes ni agua ni leche a los dos días el señor le empezó a dar un dolor de estómago y empezó a tener un ataque bien fuerte y el espíritu santo le pregunté y para qué estás ayunando tú le dijo para tener poder yo no te da autorización para que ayunes entonces entonces él fue y se metió como medio litro de leche y su mami le dijo oye pero si te has dicho que vas a ayunar 40 10 es que él entendió que no estaba bajo la dirección del espíritu santo cuando tú ayunas bajo la dirección del espíritu santo tu ayuno va a ser efectivo pero una de las formas en que podemos recibir la respuesta de dios tenemos que humillarnos y pedir su gracia y el poder de dios jesús no dijo me voy a ir al desierto y ahí me voy a llenar de poder el espíritu santo lo llevó al desierto entonces el espíritu santo va a poner en tu corazón ayunar y te van a presentar muchas cosas te van a llamar gente que nunca te invitó y te van a querer invitar hasta desayuno porque el diablo es así es ahí donde tú disiernes y si has propuesto ayunar es para que tú te humilles más y seas mejor siervo de dios ahora cuan a menudo necesita usted la gracia cuantos necesitamos la gracia de dios dice que el señor a los soberbios los ve de lejos y a los que se humillan y muchas veces te vienen pruebas a tu vida para bajar de la espuma que tienes cuantos lo creen yo he visto gente que ayuna y se vuelve peor hermano que pasó se enorgullece hay uno más que todo y los fariseos eran así nosotros ayunamos dos veces a la semana y damos diezmos y ofrendamos ellos desmaban hasta el eneldo hasta el comino pero no había un cambio en su vida porque ellos lo hacían de una forma ritual yo me encontré con gente y me he dicho ¿sabe cuantos días estoy de ayuno? así me han dicho o no sé le digo ¿estás ayunando? le digo sí yo ayuno me digo pero orgullosos problemáticos se levantaban contra los pastores hacían lo que querían y yo dice entonces ¿para qué estás ayunando? ¿para bajar tu ego o para levantarte en tu ego? o para bajar de peso y no bajan de peso pues había un hermano que era bien flaquito tremendo unos testimonios terribles tenía este hermano y él era así de gordo y subía al púlpito y ayunaba ayunaba y ayunaba y nunca bajaba en vez de bajar aumentaba de peso hasta que un día se humilló delante de Dios y le dijo señor yo sé que tú haces milagros por medio de mis manos haz un milagro a mí porque yo ya no aguanto este peso y una noche empezó a predicar la presencia se movió de una forma tan poderosa que empezó a sentir que se le caían los pantalones hermano y empezó a ajustar 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 hasta que el señor en medio de la de la de la de la predicación empezó a sacarle toda la grasa que tenían por medio del sudor y tú lo veías él así fideo él dice a veces nosotros nos equivocamos en el ayuno queremos ayunar para nuestra propia conveniencia y Dios no va a recibir ese ayuno ahora el poder que queremos recibir es para alcanzar a los llamados a la visión o sea que Dios nos da la visión que él ha puesto en nuestros corazones todos necesitamos de su continuo poder para vivir diariamente nuestra vida cristiana victoriosa por esta razón dolería tanto ayunar por los menos por lo menos un día por semana para mantener una limpieza en nuestras vidas el ayuno es una limpieza interior hay gente que está enferma va al médico y el médico le dice hoy dejaré comer te voy a dar una receta para que ayunes hasta el médico usa al señor para hablarnos a nosotros una vez llevamos a una hermana a una pastora de una iglesia y era la más bochinchera la más problemática la más pleitita nunca estaba de acuerdo con nada siempre se oponía y un día hicimos un retiro de damas con mi esposa hizo el retiro porque estábamos ayudando a un siervo 25 años de ministerio y nunca se había retirado ni había ayunado la tuvimos que superar a la fuerza porque yo les acompañé a dejarlas allá de hermano Pedro y cuando llegó de hermano Pedro las que estaban haciendo bullas lo sentó hermano Pedro y le dijo a la pastora tú jamás has ayunado por eso tus hijos están perdidos y tú has hecho un relajo para venir aquí y hermano Pedro no sabía nada pensó que nosotros le habíamos contado empezó a hablarle cada una de ellas su problema y las otras se quedaron así y tú has traído medicina tú no me vas a tomar medicina estos tres días si quieres que Dios te sane y que creen no tomó la medicina y se sanó y cuando regresó la mujer del ayuno hasta el marido la desconoció imagínate 25 años sin ayunar cómo estaría de sucia por dentro cuántos le dan palmas al señor el ayuno nos mantiene honestos porque cree que hay tanta gente que en la iglesia no hay honestidad mucha mentira hay gente que me dice yo no le creo ya porque no sé si está diciendo la verdad o la mentira y cuando no hay honestidad en nuestras vidas el señor no va a recibir ese ayuno ya voy a empezar a hacer ayunos los domingos porque necesitamos si o no ahora santiago habló de este punto con mucha claridad en santiago capítulo 4 10 humillados en la presencia del señor y él os exaltará cuántos quieren que Dios los exalte cuántos quieren que Dios los exalte por eso cada vez que ayunes tú tienes que ser honesto con Dios decirle sabes que no me gusta esto me gusta esto quiero que me ayudes y el señor te va a limpiar el señor te va a sacar y cuando tú aprendes a ayunar ayunar cuando viene un ayuno en vez de aburrirte en vez de molestarte te gozas te alegras y recibes la bendición y esa bendición que tú recibes la mantienes ¿cuántos le dan palmas al señor? ahora el espíritu santo es llamado el espíritu de gracia si usted quiere el espíritu de gracia si usted quiere la unción entonces tenemos que humillarnos porque hay mucha gente que no mantiene la unción que Dios le ha dado como yo les he hecho les he dicho esto cada vez vienen siervos siervas ungidas y el siervo te puede ungir bien ungido pero si tu odre no está nuevo el vino se va a romper y se va a echar todo lo que ha recibido y que significa lo viejo la vieja naturaleza por eso Jesús dijo que el vino tiene que ponerse en odres que nuevos porque si se ponen odres viejos se se fermenta se pudre y se derrama el vino en el tiempo de Jesús tenían unos unos como alforjas así de cuero que era plastificado por dentro y llevaban leche y llevaban vino y eso permanecía fresco entonces cuando el odre estaba viejo se agujereaba y se rompía y se tiraba el vino y se terminaba la leche ahora el odre representa nuestra manera de pensar yo hice anoche como los ha ministrado el señor y vienes al día siguiente lo mismo que pasó pues será que tu odre está viejo o que porque si tú recibes la bendición tú tienes que venir a dar al día siguiente estoy cansado yo también estoy cansado yo no dormí mucho lo llevé al siervo con el hermano aquí con este muchacho a su casa llegué a las seis a mi casa a las once ya estaba despierto tenía que arreglar mis cosas ya era la una y ni comí unos tres bocados puse y me vine a la iglesia y vengo a ministrar ustedes solo reciben 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 por eso por eso es que el señor cuando nosotros salimos de este lugar lo que tenemos que hacer es empezar a llenarnos y ser ministrados por palabra pones la palabra en tu carro y a través de otros siervos el señor te va ministrando y todo lo que has dado vas llenando tu cántaro vas llenando tu cántaro vas llenando tu cántaro vas llenando y tu odre tiene que estar renovado y una forma que podemos renovarnos es que tenemos que humillarnos delante de Dios yo he visto gente que cuando ayunas quiere que todo el mundo sepa que están ayunando ¿para qué quieres que sepan el mundo que estás ayunando? ¿eló? tercer principio ayudamos para vencer las tentaciones en las áreas que nos impiden movernos en el poder de Dios si la unción no está fluyendo libremente a través de usted es una buena señal que usted necesita ayunar y orar es tiempo de limpiar el canal para que el espíritu de Dios pueda fluir a través de tu vida una vez más volvamos al patrón del gran pionero de nuestro fe Jesús Jesús en Lucas en el capítulo 4 salió de un desierto y fue tentado por Satanás él fue a recibir la bendición ¿para qué? porque él tenía que pasar un proceso fuerte estuvo 40 años en Lucas en Marcos dice que los ángeles le servían y estaba en medio de fieras fieras puede significar dos cosas demonios y animales los desiertos de Israel son muy diferentes a los desiertos de acá allá las tierras las piedras son planas allá no hay nada allá hay serpientes y Jesús fue llevado a ese lugar 40 días y 40 noches ¿por qué Jesús tenía que ayunar? porque él tomó forma de nosotros él en su carne tenía que vencer al diablo ¿el ojo? por eso cuando vino el tentador lo primero que le dijo si eres hijo de Dios pues di estas piedras que se conviertan en pan y te pegas una buena comida y Jesús le dijo no sólo de pan viviré el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios escrito está por eso por eso ustedes muchachitas ahora que han ayunado tienen que mantenerse firme y mantener su rutina de ayuno como unas hermanas que yo conocía se iban al mall ahí vamos a ayunar ayunamos iban a ver trajes y todo eso ya cuando llegaba a las 2 de la tarde vamos a entregar el ayuno y se iban a un restaurante a comer y no había nada y cuando empezaron a ayunar en la iglesia en la libertad con nosotros esas pobres muchachas gorditas andaban quebradas y me dijeron a mí así es el ayuno o si así es el ayuno el ayuno no va a ayudar mucho cuánto lo creen sí o no si Jesús no hubiera ayunado qué hubiera pasado si Jesús hubiera inclinado al diablo qué hubiera pasado hermanos no estuviéramos acá ¿sabe por qué Jesús tenía que vencer al diablo en el desierto porque él vino a nacer de una virgen la carne de Jesús era santa su sangre era santa pero la humanidad era 100% Dios y 100% humano y Jesús tuvo que pasar el proceso para poder vencer a Satanás por eso es que cada vez que hacemos ayuno cada vez que tú recibes una bendición tienes que aprender a mantener lo que Dios te ha dado si no mantienes hoy recibe mañana ya no tienes nada al salir te quita todo el diablo ayer ayer ha habido liberaciones había gente que ha sido liberada y tú crees que al diablo le gusta eso hello hello a través del ayuno los demonios salen gritando el ayuno que hicieron estas niñas el ayuno que hicimos nosotros con ellos en la noche el señor vemos los resultados porque lo primero que hacemos es obedecer a Dios dale palmas al señor cuarto principio ayunamos para ser purificados del pecado para ayudar a que otros sean purificados también según la palabra de Dios Jesucristo llevó todos los pecados del mundo en la cruz del calvario no obstante muchos de nosotros si no todos tenemos que lidiar con pecados confusos por eso hay gente que queda confundida les voy a decir algo hermano hay gente que le ponen la mano y el señor le está hablando y la gente está así ¿a quién estarán hablando? el enemigo le pone sordera y en vez de arreglarse se alejan de Dios ¿qué es lo que quería hacer Satanás con Cristo? confundirlo le decía si eres hijo de Dios y él sabía que era hijo de Dios entonces a veces el enemigo te pone cosas en la mente que quiere confundirte o pecados que nos asedian que aparecen aparecen repentinamente una y otra vez de repente tú estás tranquilo queriendo humillarte queriendo tener un día de comunión con Dios y empiezas a tener pensamientos tontos como había un siervo que vino a predicar él dijo que el diablo hasta en el subconsciente en la noche te ataca y él daba un ejemplo por ejemplo ella en la noche estaba viendo porque 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 el chanchito ese ¿se acuerdan del chanchito? porque esos dibujos animaban y de repente el diablo venía y le cambiaba el canal le ponía algo pornográfico entonces él volvía a cambiar el canal y a veces el enemigo te hace pecar en tus mismos sueños y despiertas y dices y he pecado tiene que pedirle pedirle pedir perdón al señor ¿a cuántos los ha hecho pecar el diablo en sueños? no si ustedes son tan santos que se pueden pon culo que heroines se sueñan quiere santificarte y el enemigo te hace pecar en sueños por eso él decía nosotros tenemos seres cristianos hasta en los sueños por eso tienes que orar y decirle señor dame sueños gratos señor así como David decía en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú señor me haces vivir ¿qué? confiado ¿ah? ahora ¿qué pasa cuando nos asedia el enemigo? Dios quiere que nosotros no solo derrotemos a estos pecados confusos en nuestra vida sino que vamos más allá de nuestras necesidades para interponer como intercesores a favor de otros de otras personas porque cree que hay mucha gente que no puede interceder para otros gente que le cuesta orar gente que no le gusta venir a la oración los martes gente que llega y dice hay lo mismo ¿sabes por qué? porque está en lo mismo ahora si tú vienes con deseos de buscar a Dios Dios va a hacer cosas grandes en tu vida dale palmas al señor entonces si hay un hábito de pecado crónico que continuamente está apareciendo en nuestras vidas entonces tenemos que humillir humillar nuestra alma en ayuno y Dios sabe que va a hacer lo va a purificar lo va a preparar para el momento en que el señor le pida usted que lleve usted a través de intercesión los pecados de otros combinar su oración intercesora con el ayuno tenemos modelos grandes si vamos a Daniel capítulo 9 vamos a ir a Daniel capítulo 9 y a su nombre hermanos ¿cuántos están entendiendo? en el capítulo 9 Daniel ya estaba viejo anciano pero temía por el pueblo de Israel entonces en el capítulo 9 de Daniel él abrió los rollos que Jeremías había escrito acerca de los 70 años de cautividad y así iba a terminar los 70 años de cautividad y Daniel era un hombre que oraba tres veces al día era un hombre que se confrontó contra toda una nación lo metieron a la fosa de los leones y Dios lo guardó ¿sabe por qué Dios lo guardó a Daniel? porque Daniel era un hombre que tenía principios y uno de los principios poderosos que tenía de Daniel era la oración y el ayuno constante delante de Dios y mira lo que dice en el verso 1 en el año primero en el capítulo 9 de Darío hijo de Azuero de la nación de los Medos que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado yo Daniel miré atentamente los libros en el número de los años en que habló Jehová por el profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en los 70 años ¿qué pasó? cuando el pueblo de Israel empezó a robarle a Dios Dios les dijo nos voy a mandar con los babilonios los babilonios lo van a cautivar y la tierra va a quedar 70 años sin cultivar y ya cuando se iba a terminar en los 70 años que Dios habló por medio de Jeremías entonces Daniel que ya estaba anciano tendría unos 90 años abrió el rollo y empezó a interceder en ayuno y oración dale palmas al Señor mira que importante es el ayuno y la oración miren el verso 3 lo primero que hizo Daniel volvió su rostro a Dios dice volví mi rostro a Dios a Dios el Señor buscándole en oración ruego ayuno silicio y ceniza ¿sabes que cuando los judíos tenían un problema serio rasgaban sus vestimentas se echaban ceniza como de luto y empezaban a llorar delante de Dios y Daniel hizo ese aspecto hoy tal vez no se usa el silicio hoy el pueblo de Dios no entiende sus principios por eso vive en una vida lleno de relajos para cuando nosotros venimos al ayuno volvemos y hablamos con Dios yo les he dicho a las muchachas si se vienen a dormir aquí ¿con quién estás hablando? ¿con tu sueño? ya les he dicho ellas tienen que venir a pedir al Señor para que las use Señor usa mis labios Señor usa mis manos Señor mira no quiero tocar estoy media rara el Señor te va a ayudar y nosotros debíamos hacer todos aquí en vez de estar charlando con la comadre venir al altar y ponerte a orar estás viendo que tienes problemas con tus hijos problemas en tu familia pero el orgullo puede más que esos problemas y quieres que Dios trabaje en ti Dios no va a trabajar mira lo que dice el 4 oré a Jehová mi Dios e hice confesión lo primero que dijo Daniel voy a confesar ahora Señor Dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos reconoció al Dios poderoso el 5 mira lo que dijo Daniel se involucró hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho impiamente y hemos sido que rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas el verso 6 no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes a nuestros príncipes a nuestros padres y a todo el pueblo de que de la tierra escuchenme Dios hablaba por medio de profetas en el antiguo testamento vemos los profetas mayores los profetas menores vemos que algunos eran bollegos algunos recoderos de higos silvestres sin embargo se paraban en una montaña y venía el espíritu santo y decían así dice el señor vemos a oseas que Dios le dijo anda agazate una prostituta y casate con esa y se fue a casar con gomer una mujer bella que era vendida en un mercado de prostitución al principio tuvieron un hijo felices hay que felicidad un hijo ya se parecía oseas y ya para el otro hijo ya no se parecía oseas se parecía lechero para el otro al carnicero y al final se dio cuenta que esta mujer lo estaba engañando es una historia preciosa yo tengo un libro de los profetas menores hermanos preciosos parece una novela hermosa y al final la mujer lo abandonó con todos sus hijos a él en un cuartito vivía oseas y una noche estaba llorando él porque los niños le preguntaban donde está mi mamá los niños preguntan donde está mi mamá y un día estaba llorando él y de repente se dio cuenta que había alguien que estaba llorando ahí ¿sabe quién estaba llorando ahí? Dios entonces Dios le dijo ¿sabes qué? ve al mercado y cómprala y fue y cuando ¿cómo se llama? la Gómer ¿no? lo vio a él tuvo vergüenza porque estaba metida en el mismo lugar y lo sacó y sabe que él fue y pagó y la rescató y cuando venían en el camino le decía Gómer yo he orado por ti todos los días porque ese hombre amaba y esta mujer entró a la casa empezó a llorar y sabe y sabe y sabe que representaba eso quiero que ponga atención Israel se prostituyó cuando tú no entiendes y te sales de las cosas de Dios le duele en su corazón porque tú has y comprado con la sangre de Cristo ahora para que no te salgas tienes que aprender a ayunar humillarte delante de Dios aquí no venimos a pasar un rato ni a comer no venimos a hacer modelaje aquí venimos a adorar a Dios dale palmas al Señor entonces Daniel tuvo que orar por el pueblo de Israel para que Dios tuviera misericordia otro caso vimos vemos en Jonás capítulo 3 verso 5 al 10 cuando Jonás llegó al pueblo de Nínive quiero que pongan atención mira el poder del ayuno Nínive era un país pagano era un hombre era una nación cruel Nínive estaba estaba el lugar donde Nínive era donde es Irak ahora Irak y esa cultura son culturas de mercenarios donde los agarraban a los presos y les sacaban la piel en vida a las mujeres le sabían el vientre hacían experimentos robaban el ganado de los judíos era una ciudad pervertida que no sabía distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda y Dios lo envió a Jonás y cuando Jonás empezó a promulgarle el juicio de Dios que iba a venir iba a destruir en 40 días el rey que era un impío escuchó el mensaje y obedeció hay mucha gente que escucha el mensaje aquí el señor lo ministra y sigue escuchando el mensaje no le dan importancia a lo que Dios está hablando entonces el rey impío vamos a proclamar ayuno y oración hasta las pulgas no van a picar en este día a los niños no le dieron comida no le dieron pacha imagínate cómo es el poder del ayuno y ahora nosotros nos dicen ayuno más que todos los viejos para que le estuvieran diciendo te vamos a poner chile en la herida los jóvenes dicen ayuno se gozan jóvenes cuando hay ayuno se gozan me están haciendo quedar mal los niños ayuno brincan papi quiero ir al ayuno no yo no quiero que vayas pero papi quiero ir al ayuno no no vas a ir no lo dejan ir a los niños los niños lloran por el retiro y los viejos lloran para no ir pero si ahí tenemos el poder de Dios diablo mira cómo estás aquí y el diablo dice ahí te voy a esperar allá afuera y vamos a ver así como gritas como roncas mire el rey dijo vamos a ayunar quizás Dios tenga misericordia y pare lo que va a hacer ¿sabe qué hizo Dios? no voy a juzgarlos no les voy a mandar juicio y esa generación se convirtió y por la predicación de un evangelista que era incrédulo que lo que quería que lo mate aquellos cuates y Dios es misericordioso ¿cuántos lo creen? ¿ah? 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 ahora ayunar por pureza a veces puede ser confuso debido a una naturaleza del proceso de limpieza el ayuno tiene una manera de traer la superficie a cada hábito asqueroso a toda irritación indecente que nosotros tenemos en nuestras vidas el Señor saca todo lo cochino que tienes ahí y es medicinal el ayuno si ya no te aguantas el estómago ya andas así y todo así pues ayunar hay gente que ha recibido sanidad a través del ayuno si o no ¿ah? ya vamos a hacer ayunos generales acá espero que todos vengan ¿no? quinto principio ayunamos para ser débiles delante de Dios para que el poder de Dios sea fuerte en nosotros ¿qué dijo Juan el Bautista? necesito menguar para que él crezca dale palmas al Señor cada vez que nosotros ayunamos esta carne se tiene que sujetar porque nosotros somos los peores enemigos un día te habla el Señor bien bonito lloras te tiras al piso gritas y al día siguiente está lo mismo porque hay áreas que tú no las entregado a Dios ahora el ayuno es una decisión por Dios y contra la carne cuando nosotros ayunamos está tomando una decisión consciente en su interior que es demostrada por una acción exterior para que fluya el poder de Dios a través de nosotros y no nuestro propio poder Jesús Jesús tuvo que ayunar para sujetarse a Dios al Padre el Padre me ama porque yo siempre hago lo que a a él le agrada Jesús fue el hombre más manso de la tierra si o no tenemos que buscar la respuesta de Dios no tus propias respuestas hay gente que mira a mí me cae mal esa gente perdón ok que dice estoy pidiendo dirección a Dios para irme a otra iglesia estoy ayunando y para qué estás ayunando para ir a arruinar la otra iglesia mejor no vayas pues así nomás andate dirección para ir a arruinar a otro pastor mejor no mejor vete a tu casa hello la gente que viene a decir yo ya tengo cuidado porque no vaya a ser esta que me venga con una con una revelación una visión que le ha dado supuestamente Dios y a veces la gente hace hermanita yo estoy poniendo dirección he visto una iglesia allá nos van a poner a nosotros a predicar hasta a usted la pueden poner de de profeta o de apóstola también no hay problema y se van diciendo que es la dirección del Espíritu y allá le va mal pues porque si no camina bajo la dirección de Dios como vas a ser dirigido por el Espíritu Santo el Espíritu Santo es ordenado si o no cuántos lo creen Salmo 109 vamos a ver Salmo 109 y a su nombre hermanos cuantos están contentos algunos están diciendo para que vine hijo le ves ya me están dando palo Dios es lindo sí o no vamos a ayunar hermanos porque necesitamos ayunar ok cuántos van a ayunar mira lo que decía el salmista en el Salmo 109 24 mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura y yo he sido para ellos objeto de oprobio me miraban burlándose me meneaban la cabeza hablando de Jesucristo ayúdame Jehová Dios mío sálvame conforme a tu misericordia y entiendan que esta es tu mano que tú Jehová has hecho esto maldigan ellos pero bendice tú levántese más sean avergonzados regocíjense tu siervo escúchenme hermanos quiero que pongan atención hello cuando Jesús estaba en la cruz todos meneaban la cabeza y le decían oye si tú eres hijo de Dios ¿por qué no bajas de esa cruz? si Jesús hubiera bajado de la cruz ninguno de nosotros se hubiera sacado lo injuriaban lo criticaban se le pegó la piel en los huesos lo golpearon ¿están despiertos? ¿están despiertos? ¿están despiertos? estamos hablando de algo muy importante para que nosotros aprendamos a ayunar hermano Dios Dios conoce nuestras necesidades ¿sí o no? en 2 Corintios capítulo 12 9 al 10 Pablo decía y él me ha dicho bástate mi gracia pues mi poder se perfecciona ¿dónde? en tu debilidad por tanto muy gustosamente me alegraré más bien en mis debilidades ahora ¿quién era Pablo? si Dios no trata contigo tú mismo te puedes arruinar a veces decimos señor me envía a mí a mí señora que predicamos exhortamos y cuando viene la prueba con una sola cosita fíjate más ¿qué tal si te agarran a chicotados y te mandan una buena agarrotea y te meten a la cárcel ya no regresas a la iglesia más y Pablo era un hombre que se conocía tú te conoces yo me conozco cada uno nos conocemos y Dios conoce nuestra manera de ser él sabe si mantienes lo que Dios te ha dado o lo tiras a la basura por eso hace un momento le dije ya lo tiraron o lo mantienen porque si Dios te ha dado la bendición hermano aquí podría estar danzando y a ti que te importa que te miren miren la muchacha aquí nos ponemos a danzar yo no me tiro al piso porque quien va a cantar después y si no le ponemos micrófono a la pianista ahí está hay momentos que el Señor empieza a moverse así y uno siente la presencia de Dios y la gente que ha subido acá ha sentido la presencia de Dios ahora si ya no sentió entonces hay algo raro también no ve seis ayudamos para liberar la unción para hacerla su voluntad en Hechos capítulo 13 vamos a ir a Hechos 13 rápido Hechos 13 y a su nombre hermanos quiero terminar rápido esto aquí vemos a Bernabé y Saulo en el primer viaje misionero escúcheme dice que había profetas en Antioquía Antioquía fue donde la iglesia fue conocida maestros Bernabé Simón que se llamaba Níger Lucio de Sirene Manaén y se había criado juntamente con Herodes el Teterca ministrando mira dice ministrando al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y les despidieron miren el 2 quiero que pongan atención dice que ellos estaban ministrando al Señor cómo es eso que podemos ministrarle al Señor tú cada vez que levantas tu mano lo estás adorando a Dios lo estás ministrando a Él y el Espíritu Santo se manifiesta y el Espíritu Santo dijo a Bernabé y a Paulo me los apartas porque tienen una misión y estaban ayunando y estaban orando los ungieron para enviarlos si nosotros queremos recibir la bendición tenemos que venir a ministrar al Padre y al Hijo a través del Espíritu por eso Jesús dijo el Espíritu Santo los va guiar y Él me va a glorificar a mí porque tomará de lo mío y les hará saber dale palmas al Señor cada vez que venimos nosotros aquí tenemos que ministrarlo al Padre y al Hijo adorarlo y cuando tú lo adoras al Padre y al Hijo el Espíritu Santo empieza a moverse con libertad y el Espíritu Santo es el que nos hace cantar nos hace alabar porque está sujeta a tu carne a la dirección del Espíritu pero si no hay ayuno viene igual y sabes que te voy a decir algo cuando no sabes ministrar a Dios tienes un problema yo le digo a las muchachas aquí ustedes tienen que adorarlo a Dios no van a cantar para el público te van a mirar algunos te van a mirar te van a hacer se van a fijar los demonios en la cara de ellos ustedes alaben a Dios yo por eso cierro mis ojos y alabo a Dios los ignoro a ustedes y alabo a Dios el Señor se encarga de que primero lo ministramos a Él y el Señor empieza a ministrar al pueblo dale palmas al Señor están entendiendo o no están entendiendo y cuando tú eres ministrado por el Espíritu Santo cuando viene la palabra te sientas ahí hasta que termine la predicación a no ser que estés enfermito incluso aunque estés enfermito el Señor te sanaciona ¿qué hicieron los de Antioquía? ayunaron oraron antes de enviar a Bernabé y a Pablo y Pablo y Bernabé siguieron los mismos patrones en las ciudades extranjeras en donde establecieron iglesias designaron ancianos el ayuno y la oración los ayudaron a guiar en decisiones y asegurar el ministerio exitoso de esos cristianos de esos ancianos también una mujer me llamó de Chile que es una mujer que el Señor le sanó de cáncer una familia que yo decía yo creo que era un rompecabezas esa familia y me llama pastor ¿cómo estás? ¿se acuerda de mí? ¿quién es usted mi hermano? ahí estoy aquí en Chile me he conocido con un hombre estamos en un hotel y quiero pedirle que me diga un consejo porque le estoy pidiendo dirección al Espíritu Santo a ver si me voy a quedar con él yo le dije diablo mentiroso a mí no me llames para volar basura como hermano pidiendo dirección y acostándose con el Diego eso es blasfemar contra Dios es que la gente no entiende hermano séptimo ayuda nos ayuda en tiempos de crisis cuando vienen enfermedades cuando viene escasez el ayuno te metes en ayuno y el ayuno va rompiendo y el Señor te da el discernimiento por qué razón te está viniendo si Dios te está probando realmente y en qué área te está probando vemos el libro de Esther ¿qué pasó cuando Amán quiso destruir a todos los judíos ¿ah? Mardoqueo le dijo a Esther tres días de ayuno te tienes que poner y nos vamos a poner tres días en seco en ayuno y oración Dios revirtió lo que iban a hacer con los judíos Amán hizo una una cuerda de cincuenta pies de alto o cincuenta pies no para colgarlo a Mardoqueo y Dios revirtió y en esa misma cuerda lo ahorcaron a él y a diez de sus hijos por eso hay una fiesta no sé si es la fiesta de Purín que festejan los judíos acerca de la liberación que Dios hizo cuando vienen ataques a tu vida de enfermedades ataques económicos tienes que ponerte en ayuno y oración y preguntarle a Dios Señor es tuyo o es un ataque del diablo cuando no tienes discernimiento a través del ayuno el Señor te da el discernimiento cuando cristiano recibe la bendición y al rato vuelven a estar lo mismo yo le digo al Señor Señor que pasa con esta gente porque no nos detiene lo que tú les has dado octavo nos ayuda para buscar la dirección de Dios si vamos a Esdras capítulo 8 21 al 23 a través de Esdras el Señor habló y dijo así entonces proclame allí junto al río río Abba un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar un viaje feliz para nosotros para nuestros pequeños para todos nuestras por nuestras posesiones porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de caballo para protegernos del enemigo en el camino pues habían dicho al rey la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan más su poder y su ira contra todos los que le abandonan ayunamos pues pedimos a nuestro Dios acerca de este de esto y el escuchó que nuestra que suplica hay gente que viene con sus maletas y si usted quiere pedir dirección si va a viajar ya tiene las maletas listas está comprado el maleto tú tienes que pedir las muchachas tienen que pedirle dirección a Dios con quien se van a cazar y a quien van a conseguir tú tienes que pedirle dirección a Dios a través del ayuno qué carro vas a comprar qué negocio vas a hacer yo tenía un carrito viejito parecía helicóptero en la river llegaba y ya los hermanitos los líderes ahí estaban y cuando escuchaban el sonido en la alta se ponía aleluya yo ya lo veía y decía esto sinvergüenza no no son ustedes los nuevos gracias a Dios que se fueron y a veces me iba a pie como vivía cerca ahí y los agadaba en curva por eso a los músicos les he dicho aquí los quiero ayunando o los quiero orando antes de que empiece ahora ustedes líderes mayores tienen que dar ejemplo a los jóvenes y si vas a exhortarlo primero analiza cómo estás porque si Dios los defiende ellos ellos aunque vengan a dormir y a clavar el pico y a un poco guabear ahí ahí están pero ahí están obedientes dale palmas al Señor cuando tú estás necesitado de la dirección de Dios cuando estás confundido y no sabes a dónde ir una de las mejores cosas que usted puede hacer es ayunar al menos cuando viene ataques del enemigo yo cuando viene cualquier problema yo no me voy a buscar un pastor a ver el pastor que me dice mire yo me voy y me encierro y le digo señor mira es tuyo gloria a Dios no es tuyo reprendo porque de repente se levanta así se levanta un líder se arregla ese y se va al otro hay un demonio que anda brincando en los líderes así y a ese hay que agarrarlo del jopo ponerle una cadena y enviarlo al fondo del abismo dale palmas al señor mira que importante es el ayuno espero que ahora ven ayunen hermanos porque el único beneficiado vas a ser tú yo no puedo discutir con ustedes ya le he dicho al señor yo no voy a discutir con nadie ni voy a estar haciéndome faltar el respeto mejor voy a ayunar y orar y si quieres arreglarlos arreglalos papá y listo y Dios se va a encargarte de arreglarte bien enderezarte había un letrero que decía se enderezan jorobados y un jorobado pasó por ahí y le pregunta ¿a quién enderezan jorobados? sí pásenle dijeron y pusieron a un jorobado ahí y una plancha de hierro bajo y una plancha de arriba de hierro y bajó la plancha pero le dijo pero lo mataron pero murió derecho ahora el señor endereza jorobados sí o no porque algunos jorobados espiritualmente no entienden hermano les encanta andar con su joroba ahí y a veces el señor le da garrote le da garrote le da garrote mire los bendice los quiere levantar y no califica porque están jorobados eme aquí señor envíale al del frente pues así es fácil ¿no ve? como un hermano que oraba señor envía al hospital siervos señor mira al barrio de chinos mira a los negritos y un día le dije oye ¿por qué no le dices que te envía a ti? yo no tengo tiempo me dijo el señor ha hablado y ha dicho que va a enderezar van a querer ayunar y a dos no más es que a la carne no le gusta y cuando no ayunas te vuelves rebelde soberbio y quieres manipular aún a Dios y a Dios no lo puedes manipular escúchenme nos metemos en un problema con Dios porque queremos pensamos que Dios es igual que nosotros los pensamientos de Dios no son tus pensamientos y el mejor ayuno antes hacíamos ayuno lo hacíamos desde las seis hasta las cinco de la tarde testimonios palabra oración y la gente salía algunos al principio andaban medio raros así miraban noveno el último ayunamos por entendimiento y por revelación divina vamos a ir a Jeremías treinta y seis sabes que a través del ayuno el Señor te abre el entendimiento hello cuantos quieren ser inteligentes cuantos quieren ser brutos porque una de dos o eres necio o eres inteligente ¿se acuerdan de Sadrach mensaje a Benego y Daniel que le cambiaron el nombre ellos propusieron en su corazón no nos vamos a contaminar con la comida del rey y vamos a ayunar legumbres nos vas a dar y agüita y dice que Dios les dio inteligencia sabiduría en toda ciencia y arte y Daniel era el consejero de los reyes y reyes paganos señor ábreme el entendimiento ok el Señor te va a decir mira ayuná llorá dame un tiempo tú personalmente métete mire conmigo y yo te voy a abrir el entendimiento y te va a dar el entendimiento vas a leer la Biblia y el Señor te lo va te va a dar iluminación y cuando tú hables la palabra de Dios vas a empezar a hablar y vas a decir ¿de dónde sale esto? ah de adentro pues porque el Espíritu Santo te va a recordar pero si no hay una ni hora ni lee la Biblia y ves puro novelas como una hermana me dijo yo hermano no necesito leer la Biblia estoy viendo la novela de Moisés claro ahí estaba viendo a los muchachones y ahí estaba la viejita ay señor dame revelación si son tremendos hermano ahora se han vuelto tremendos 36 verso 6 que dice entra tú pues y lee este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno las leerás también a oídos de todos los que de Judá que vinieran de sus ciudades el 7 quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo el día del ayuno agarraba Jeremia el rollo y así dice el señor que es lo que hace el señor cuando ayunamos y nos abre el entendimiento viene iluminación y comprensión de ciertos temas que no entendemos empiezas a leer la Biblia empiezas a estudiar y se te va abriendo el entendimiento tu vida ya no está basada en lo que dice el gobierno en lo que el mundo habla porque tú prendes la televisión que lo degollaron que la violaron que el coronavirus que ha pasado está la cuarta vacuna y la gente anda hay una hermana que cuando la veía ahí me decía por favor déme así nomás por favor el codo y yo le decía déme su codo y la abrazaba y no me abrace me decía usted es cristiana o mormona le dije yo a ella porque híjole a mí que me abrace yo los he abrazado a todos ustedes y no me contagió un día se me fue el olfato dije a mi perfume no sirve ay tiene coronavirus porque ya no tiene olfato me dijo hijo que bárbaro ya no usé perfume esa semana a la siguiente semana ya estaba oliendo el perfume ah ya estoy mejor ya porque yo he confiado en Dios ¿cuántos han confiado en Dios? mira todos los beneficios que trae el ayuno y si todos ayunamos como a Dios le agrada hermano esto va a reventar ¿cuántos lo creen? ya no vas a venir a hacer bochinches acá porque hay gente que le encanta hacer lo que le da la gana llegan tarde hacen lo que yo ya no les digo nada yo les digo ahí viene la viene la visita digo yo pues es visita y el tiempo todo el tiempo están enfermos ¿cuántos quieren ser sanos? ¿cuántos quieren ser bendecidos? ¿cuántos quieren que Dios abra ventanas de los cielos? ayuno ya se les ha dado la clave ahora tú puedes ponerlo en práctica que bendiga a la gente que nos están viendo allá pues por medio de Facebook que Dios bendiga que tenga un buen día ayunen también porque Dios es grande gracias que Dios los bendiga vamos a cortar el si no la que Dios en el próximo